¡Hola! Oye, estoy harto de tu mamá. ¿Qué? ¿Tú estás qué? Harto tú. ¿Y por qué tú dices eso? Estoy cansado de tu mamá, tu mamá. Y tú también... Tienes un cansado. ¿Pero por qué mi madre te tiene harto? Oye, la relación tuyo y María se va a acabar con tu mamá. ¿Porque se acabe? ¿Porque se acabe? Pero dame la razón por qué mi madre te tiene harto. Oye, tu mamá es como la cifra. ¿Cómo que es como la cifra? Yo sé bien por qué te lo digo, pero tu mamá es como la cifra. Ya ves, tú vienes a ver tu mamá tuya. ¡Mam! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Mira qué muñeca! ¡Ay, mamá! ¡Mira qué bella! Oye, oye, lo que dice mi esposo, que usted es como las ciguas ¡Ah, no! Yo no lo entiendo ¿Pero por qué tú le dices eso? Salúdeme, que sea Pero tú no te diciendo que es como las ciguas ¿Pero por qué yo quiero que te salga? ¡Ema, tú y tu mamá son igualitas! Dos ciguas parecen a dos ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú sabes por qué tu mamá es como las ciguas? ¿Por qué, mamá? ¿Tú no te imaginas? No Yo te lo voy a plantear fácil La mamá, tú le echas comida, y una vez se va ¡Ah, sí, se va! 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 ¡Ah! ¡Ah, sí, se va! ¡Ah! Gracias.